Estamos en uno de los sitios más famosos para comer en Cancún. Y dicen que es uno de los sitios más económicos para comer en esta zona. Y además de económico, se come muy bien. Así que durante este video, te llevaremos a un lugar para que descubras dónde comer algo típico si estás hospedado en el centro de Cancún. Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sarito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. Hoy estamos aquí en Cancún, pero específicamente en el centro de la ciudad. Estamos en un sitio llamado Las Palapas, que es muy, muy famoso para comer. Hay dos razones por qué es tan famoso. Lo sabrosa que es la comida y lo barata que es. Así que no se vayan y quédense con nosotros para que ustedes descubran con su propio sojo por qué es tan famoso el Parque de Las Palapas. Vamos saliendo de aquí del hotel. Conseguimos, a propósito, un hotel muy bueno, ubicado aquí en el centro de Cancún. Y está muy cerca de Las Palapas, que fue parte de la intención de quedarnos en esta área. Entonces vamos caminando. Son solamente como unas cinco cuadras desde acá. Y vamos a ver, primera vez que vamos a ese parco, ese sitio tan famoso. Este hotel está ubicado en el centro de Cancún. Esto no confundan que es la zona hotelera. La zona hotelera está bastante retirada de acá. Estamos muy cerca de lo que es el puerto Cancún, que creo que es un área nueva aquí, cerca del centro, del downtown. Y te digo, pero el área está bastante cuidada. Hay muchos restaurantes. ¿Y estamos muy cerca de dónde? Muy cerca de un centro comercial que es bastante famoso que se llama Las Américas. Las Américas. Y además de eso, del Parque de Las Palapas, ¿no? Que de verdad yo no estoy tan segura de qué vamos a encontrar allí en Las Palapas. Es bastante famoso. Pensaba que era solamente una zona de restaurantes, pero después nos dijeron que se llamaban Parque de Las Palapas. O sea, que es un parque. Vamos a investigar qué es, pero de verdad no tengo idea. Creemos que hay muchos sitios para comer, como kioskitos. Ojalá, porque tengo bastante hambre. Aunque no lo crean, solamente comimos en la mañana un café, un cambur y un yogur. Increíble. No todo el tiempo solo inclusive, ni cruceros. No todo el tiempo. Y mire, son las tres y cuarto. Y llegamos ya finalmente aquí al Parque de Las Palapas. Solamente caminamos como unos 10 minutos desde el hotel hasta acá. Cruzamos una avenida principal. Y bueno, ahora buscar el sitio para esto, ¿no? Sí, llegamos y de verdad no es muy grande. Es bastante pequeño. Van a hacer un show musical acá atrás. Y hay como una callecita con varias comidas. Nos dijeron que podemos buscar dónde comer. Allí justo al lado del parque o toda la manzana que está alrededor. Así que vamos a buscar comida, por favor. Sí, porque tengo mucha hambre. Vamos. Vamos. Estos son los puestos que nos dijeron de buscar comida. Mira, hay bastantes mesitas para sentarse. Vamos a ver primero acá y después vemos a todo alrededor. ¿Te parece? Sí, sí. Vamos a ver qué probamos. Vamos a ver. Lo primero que pedimos fue una tostada en este postigo que está acá atrás. Y bueno, vamos a probarla. Costó apenas 25 pesos. Esta tostada la pedimos de tinga de res. Le pusieron un poquito como de frijolitos en el fondo. La carne y luego queso y salsa. Salsa blanca. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo te parece? Está buena. Mira, esto está más bueno de lo que parece. Sé que estoy toda chorreada, pero es que está buenísimo, buenísimo. El sabor de las paróticas estas de los frijoles está así bien potente, picante. Está buenísimo. Y 30 segundos después. Nos lo comimos muy rápido, así que tenemos que ir a buscar otra cosa que probar. Vamos a ver qué hay. Eso es un burrito, creo yo. Pero mira el tamaño. Pero es gigante. Mira mi mano para que comparen. No, pero mira esto. Parece un platillo volador eso. ¿Qué será eso? No sé. Está grandísimo. Mira el tamaño para que comparen de todo. Esto sí, son como tostadas, ¿viste? Y estas son empanadas. Pero enormes. Grandísimas. Hola amigo. Hola. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? Quesadilla, mira. Una quesadilla tan grande. Grande. Y esto es empanada. Mira, esto es un burrito, ¿no? Ahí está mostrando patentes, si gustan. Ah, mira. Ahí tiene. Vamos a ver. La torta de pastor. Mira el burrito. Este es un mega. Un burrito. Guarache y quesadilla, 80. Tres tacos por 50. Cuatro tacos por 50. Panuchos, tres por 70. Ah, salbutes. Y tamal. Mira, vamos a pedir un tamal. Ay, qué rico, un tamal. Sí. ¿Tiene tamal? Sí. ¿Nos da un tamal, por favor? Sí, pero vamos a pedir otra cosa. ¿Cuánto es entonces? 95. Un tamal. El burrito sale muy bueno. Va a rellenar con queso, frutado y frutado. Puede de pescado, asada, milaguenza, cocina, panón, mixto. Toma, es que no tengo lobo. Y vamos a ir al primer puestico, pero esta señora nos detuvo por acá y nos mostró lo que tenía. Y son platillos como que muy grandes. No es lo típico que yo había visto. Sí, bueno, de hecho pedimos un tamal y tres tacos mixtos y una soda, un refresco. Y fueron unos 25 pesos. Y eso es casi 5 dólares. 4,80 más o menos. Y vieron el tamaño de las quesadillas. No es la misma quesadilla que yo conocía. No, no, grandísima. Sí, vamos a probar. Ya la mandamos a hacer. Un segundo estará lista. Bueno, y finalmente ya tenemos los tacos. Pedimos una de cochinita, una de pollo y una de carne. Y estos tamales que se ven, buenísimos. Y está grandísimo el tamal. El tamal costó 25 pesos. Eso es un poquitito más de un dólar. Y está súper grande. Pero mira, y comen dos personas facilito. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Estoy ansiosa ya por probarlo. Ok. A mí me encantan los tamales. Yo creo que es mi comida mexicana favorita. El tamal está buenísimo. Ahora vamos a probar los taquitos. Voy a probar primero el de cochinita. ¿Cómo está ese taco? Divino, divino. 3 por 70. Llegó la hora para mí de probar un taco. Voy a probar el de carne. Y está caliente. Yo creí que está más frío. ¿Qué tal? Divino, ¿no? Es carne, cebolla y cilantro. ¿Para nada? Es la manera en que los preparan. Tienen un sabor así como que potente. Divino. Acá atrás tenemos todos los puestos que están fijos. Pero mira, allá se están alineando ya con otros que son móviles y tienen marquesitas. Y el maíz que ellos lo llaman esquita y otra cosa. Ellos lo llaman distinto si está en la mazorca o si están separados los granos. Y además eso tiene chicharrones. Y chicharrones. Guau, ¿qué es el chicharrón? ¿El chicharrón normal de cochino? Vamos a probar todo eso. Estoy feliz ya. Bueno, yo creo que voy a pedirme otro taquito. Y yo me voy a pedir una empanada. Vamos. Vamos a pedir la empanada. Dale. Escogimos este sitio porque dicen las originales de las palapas. Así que deben ser las mejores, ¿no? Vamos a probar esas empanadas. Vamos a ver esas empanadas de qué serán. ¿De cazón, queso o qué? De lo que sean. A mí me encanta todo lo que sea empanada. Vamos a ver entonces. ¿Para comer acá, Iba? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Cuánto es? ¿30 pesos? ¿Con todas las cremas que es el refollo? ¿Cómo? ¿Con todas las cremas que es el refollo? No, sin refollo. Ah, sin refollo. ¿Todo lo crema y queso? ¿Quieres mi queso? ¿30 pesitos? Ok. Con el número 94. Ok. ¿25 y 30? Ok. Estamos muy bien. Y tenemos nuestras propias asistentes de producción aquí, güey. Ah, esas son las quesadillas. Quesadillas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y aquí tenemos todos los aderechos. Picante, chile, cebolla. ¿Una empanada de queso, abuela? Aquí estamos. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira. Mira, la super empanada. Gracias. La empanadita. Mira, para Colombia. Gracias, señora. ¿Y ese queso qué es? ¿Oaxaca? Ajá. ¿Y eso es quesadilla? No, ese es el burrito. ¿Es el burrito? El burrito porque es harina. Quesadilla porque es de maíz. Ah, ok. Ah, ok. Y la empanada porque es frica. Esta yo creo que es la empanada más grande de la historia. Nunca me había comido una empanada tan, tan grande. Mira el tamaño. Esto es demasiado. Gigante, gigante. Y yo, en este momento, voy a echarle un limón a mi taco al pastora que tengo aquí. Imagínate, cuatro tacos por 50 pesos. Y mi empanada, que es de queso de bola, costó 30 pesos. Eso es como un dólar y medio. Uy, mira esa empanada. Eso está. Pero es que mi impresión es lo grande que es. Yo nunca me había comido una empanada tan grande. Yo comía empanadas colombianas, he comido empanadas venezolanas, argentinas, de todos lados, pero nunca de este tamaño. Ahora entiendo por qué esto es tan famoso, porque de verdad que está buenísimo. Debe estar toda chorreada, lo siento. Pero de verdad, todo lo que hemos probado está buenísimo, buenísimo. Estábamos hablando con la chica que nos atendió y ella nos dice que este es el lugar más barato de toda la zona. Por eso es que hemos visto tanta gente, tanto local como turista. Esto está, pero gente de todas las nacionalidades está aquí. Generalmente esto está abierto todo el día, pero me dicen que después de las ocho y media empieza a llegar Tutti Limundaci. Mayonesa y queso. Y además le puedes echar algo de todo esto, ¿no? Imagínate todo este poco de aderezos aquí, yo no sé ni qué es, salsa, ah mira, salsa picante. Lo voy a comer sin picante, lo voy a comer así nada más. Vamos a ver qué tal. Está adivino hecho. Cuéntame. Les voy a confesar algo, yo jamás en mí me he probado maíz con mayonesa. ¿Nunca has probado maíz con mayonesa? Jamás. Bueno, lo estás probando aquí en el Parque de Las Palapas, en Cancún. Ah, buenas. ¿Verdad? ¿Sabe bien? Sabe bien. Distinto. No voy a decir que es distinto, pero sabe bien. Y cuando llegamos ninguno de estos carritos estaba aquí. Quiere decir que a medida que va pasando el tiempo se va llenando más de comida. Me imagino que en la noche esto está así. Vamos a ver qué venden estos carritos. Mire, estas son las tan famosas marquesitas. Le ponen de todo. Y eso le ponen de todo. Cajeta cremada, perche, mira, hasta mazapán, nutella, crema de cacahuate. De todo lo que se te ocurra. Comimos sabrosísimo y de verdad bastante económico, me pareció. Así que vale mucho la pena. Pueden llegar en taxi o quizás tomar un colectivo. De hecho, cuando pase el autobús o el camión, se bajan donde está el ayuntamiento. Pasan el cruce peatonal y ahí llegan derechito al parque de Las Palapas. Creo que se llama la R1, la Ruta 1, ¿no? Bueno, Ruta 1 es la que viene desde la calle de los hoteles, desde el boulevard de los hoteles, el Strip. Y te voy a dejar por acá, por esta calle. Así que esperamos que hayan disfrutado de este video. No se olviden de suscribirse al canal, de dejarnos un like. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún episodio de nuestra serie de México.